Por la industria pasa Te apoliki baña hurrera dijua Cartzelan visitzea esta eslujua Talare de itzendida zute fijua Bertolari, déjalo ya, por favor Te va tu tierra, ha llegado tu carta libertad Vamos Hayo venezuelari etxerani jua Hayo venezuelari etxerani jua Que pesado el vasco Que lo diga Hayo venezuelari etxerani jua Ya le di a huevón, con mi mierda Dos años así Hori omendot julen gortari Venezuelan bosturte pasadiskik kartzelan Eta bere aita ere txarra zuan Eta ama todotodon roloneko Besodorante bat lapurtzen harrapat kusilaten Solonekoa, zen lotxa Amerika joan nintzen Bertso kantatzen harrapat gara Gracias por ver el video.